Bienvenidos a Mejor Vía 99. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy les traigo un trabajo muy efectivo para dominar a esa persona difícil, para que regrese desesperado por ti, para dominar su carácter, para que haga lo que le pidas. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Tus zapatos de uso diario, como los ves acá. Una foto de tu ser amado. Un bolígrafo de color rojo o rosa. Y un poco de canela en polvo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es darle vuelta a nuestra foto. Y escribiremos por la parte de atrás. Desde hoy te domino completamente. Desde hoy te domino completamente. Siempre vamos a visualizar ambos. Harás lo que pida sin dudar. Harás lo que pida sin dudar. Con esto dejaremos nuestro aliento a la fotografía. Y también tendrá nuestra esencia. Esto es muy importante en esta clase de trabajos. Para que tu sentimiento y fe conecte con el universo infinito de bondades. Ahora dejaremos caer un poco de canela en el rostro de nuestro ser amado. Así. Lo vamos a frotar con nuestro dedo índice. De esta manera. Con esto lo haremos reaccionar. Para ti. Vamos a traer sus pensamientos positivos. Bien, ahora diremos estas palabras. Al momento de hacerlo, darás un golpe con tu zapato de esta manera. Yo te domino a ti. Dirás el nombre de tu ser amado. En cuerpo, alma, mente y corazón. Domino tu juicio y pensamiento. Para que solo seas mío y de nadie más. Eres solo para mí desde la cabeza hasta los pies. Ahora, ¿qué haremos? Dejarás tu foto metida por tres días. Y caminarás con tus zapatos todo el día como normalmente lo haces. Pasados los tres días, sacas tu foto y la puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que tu ser amado haga todo lo que le pidas. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. ¡Gracias! ¡Gracias!